Como medida preventiva fue aislado el secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero debido a que estuvo en días pasados cercano al alcalde de Papayán, Juan Carlos López, quien informó que salió positivo al COVID-19. El funcionario público tomó las medidas dictadas por el Ministerio de Salud y Protección y se encuentra aislado en su hogar. La sectorial que él lidera les tomó las muestras pertinentes y en los próximos días se conocerá si fue contagiado con dicha pandemia. Es de anotar que el número de contagios en Colombia va en ascenso y supera los 150. Pese a esto, en el departamento del Cesar no han confirmado el primer caso. Las autoridades de salud recomiendan lavarse las manos constantemente con abundante agua y jabón y aislarse en los próximos días para reducir el riesgo de contraer esta enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo.